Este es el tercer taller que hemos bajado de la Secretaría de Trabajo y Competitividad y de ahí, ahorita, con el apoyo del licenciado Miguel, que él es el que nos ha apoyado mucho y ahorita es el taller de panadería y repostería. A las señoras les dan un apoyo económico mensual, son dos meses el taller y el apoyo económico más o menos son como 3 mil pesos por los dos meses, son 1.500 y 1.500 pesos. Estoy viendo que son puras señoras, ¿a más de casa? ¿De cuántas mujeres estamos hablando en su municipio? ¿De cuántas mujeres forman el municipio exactamente? No, lo que están aquí es el grupo. Los grupos son de 25 mujeres. Lo buscamos así de mujeres porque aquí cuando nosotros estamos en campaña, la señora lo que nos solicitaban era empleo porque para la mujer no hay empleo. Entonces, pues esa es la intención, ¿no? De que ellas se empleen en algo. Y sí, de los cursos anteriores, por ejemplo, el de La Palma, hay señoras que ya lo producen. Incluso hay una señora que de la misma secretaría ya le dieron empleo porque su aprovechamiento fue muy bueno y la maestra que vino a impartir el taller la recomendó allá en la secretaría y ahorita está trabajando por TPEG de Rodríguez. La señora es de aquí. ¿Ya de maestra? Ya de maestra. Ajá. Cuando ya están formando, por ejemplo, estas personas, amas de casa, que están aquí formando un grupo de repostería, en el caso del sombrero sería otro. Ah, eso fue otro taller. No, ya no. Este, me dice, nos comentaba el licenciado que tiene que pasar un año para que ellas puedan inscribirse a otro curso. O sea, no puede ser que la misma ingrese a otro curso que venga, o sea, no, al mismo tiempo, pues seguidos, ¿no? Sí, sí, sí. Continuos, no tiene que pasar un año. Para que le den la oportunidad a otras. Exactamente. También a la vez no tienen que ser así como familiares, hermanas, hermanas, hermanos, ¿no? Tiene que variar para que lo reproduzcan fuera y haya, pues, más empleo, ¿no? Muy bien. No puede ser de la misma familia. Las personas que estén aquí tienen que variar. ¿Algún mensaje que usted, como presidenta del DIF, que nos pueda comentar para aquellas mujeres que estén interesadas en participar en otra actividad? Bueno, pues, es que los talleres se solicitan, entonces, pues, ojalá que las presidentas, por ejemplo, no sé, en otros municipios, lo pudieran solicitar para las mujeres de su municipio. Estos talleres no solamente son para mujeres, también son para hombres. Me comentaba el profe que pueden entrar hombres, pero son las mujeres las que más en nuestros municipios no tienen empleo. Entonces, ya con eso, pues, ellas tendrían un ingreso para aportar a su familia, ¿no? Apoyar a su esposo en el ingreso de la casa. Ojalá que las presidentas de los municipios, pues, pudieran acercarse a la secretaría para que les pudieran apoyar con estos talleres y sería bueno. ¿Algo más que desear, ya, en cuanto a lo, este, en el rubro de lo que es la mujer, que es la que lleva el sustento a las familias y la que administra y está ahí estirando recursos? No, pues, yo creo que toda la admiración para las mujeres, ¿no? Siempre, este, yo les comento a ellas que a mí, este, en lo personal, siempre digo yo mejor quiero ir a mi casa, quiero estar en mi trabajo, porque el quehacer de la casa es pesadísimo, pesadísimo. Entonces, pues, una admiración y un reconocimiento para todas las madres de familia que diario están ahí en la casa batallando con el quehacer y con los hijos, ¿no? Que, pues, de ellos no se despega, o sea, no se despegan ellos de sus hijos y de su esposo y todo el tiempo están ahí atendiéndoles. Ahora sí que mis más sinceros reconocimientos porque ya hasta les digo, deberían de tener un sueldo, yo creo, porque es muy fixado este trabajo de la casa. Señora, ¿su nombre completo y su carma? Mi nombre es, soy profesora Amalia Elberta Bravo Aguena y, este, soy presidenta del DIC. Y, bueno, soy esposa del presidente. ¿Algún mensaje para las mujeres de la región o tan solo de San Juan, son pan? Pues, no sé, para todas las mujeres de la Mixteca, pues, ojalá que, pues, que le echen ganas, ¿no? Que hay que salir adelante, hay que apoyar a nuestro esposo también, porque siempre, este, no hay que dejarle la carga a ellos, ¿no? Hay que buscar, este, en qué emplearnos, a lo mejor en cosas pequeñas, sencillas, pero todas, todas tenemos un valor, así como, a veces se sienten insignificantes, a lo mejor en que no pueden apoyar, no pueden ayudar a la casa. Pero sí pueden, miren, cositas pequeñas, a lo mejor, en que ellas pueden aportar algo y todas, este, pueden hacer algo por la, por la casa y que le echen muchas ganas en la vida, porque valemos mucho la mujer. Le agradecemos la entrevista, señora. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahorita nos vamos a poner la escucha. Vamos a poner la escucha. ¿Pero por qué? Gracias. Un curso que nos impartimos por parte de la Secretaría de Trabajo y Competitividad del Estado de Puebla. Estamos dando un curso de panadería y de rapestería para personas que sean mayores de edad. Es un curso que tiene una duración de 240 horas o dos meses. La idea del curso es que aquí las señoras presentes, integrantes del curso, tengan la habilidad de aprender, de tener estos conocimientos y puedan formar una microempresa saliendo de este curso. La Secretaría les brinda apoyos económicos que no tienen retribución alguna, es fondo perdido para beneficio de ellas y puedan iniciar su negocio, puedan mantenerse ahí por ellas mismas. Es un autoempleo, le llamamos. O sea que aprenden y aparte se emplean más adelante y pueden proyectarse ante las comunidades. Así es, o pueden ir a un lugar en donde se solicite sus habilidades que ya tuvieron aquí en el curso y pueden rentar sus servicios, su tiempo para poder desarrollar esto. ¿Algunos otros cursos que se pueden realizar en la región, no tan solo aquí en este municipio, ¿cuáles podrían ser para los hombres también? Claro, bueno, yo en el caso yo soy licenciado en Gastronomía, soy chef, he dado cursos de Gastronomía y de Repostería y de Panadería. Pero bueno, la Secretaría tiene muchísimos más, tiene carpintería, electricidad, conservas, hortalizas, tiene un número grande de cursos que se pueden aplicar en esta región. En el caso, por ejemplo, acá que tienen la palma y todo eso, es un recurso que tienen aquí, es gratis, lo tienen por todos lados y que se puede aprovechar y me parece que la maestra ya trajo un curso de palma aquí a Zompa. Para nuestro auditorio, ¿algún mensaje para aquellos que nos están viendo o escuchando? Que algún mensaje de exhortación, que a veces no se atreven a tocar puertas o a veces no saben, ¿qué pueden decir? Bueno, yo lo que puedo decir es mucho ánimo, los mexicanos tenemos mucho que dar, nos falta dar mucho más, tener más empeño, ser más trabajadores, más emprendedores y México va a cambiar así. ¿Algo más que desea agregar? Así, es todo, gracias. ¿Su nombre, concreto y su carga? Mi nombre es Zadik Mercurio Anaya Bravo, soy licenciado en Gastronomía. Muy amable, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. De esta secretaría, y pues creo que va a ser el último porque nosotros ya no tenemos mucho tiempo, ya nos quedan cinco meses. Platicábamos ahorita de que en todos los talleres siempre hemos dado las preferencias a la limpieza, ustedes lo vieron, desde que iniciamos hemos tratado de que ustedes las mujercitas tengan pues un trabajo, ya que acá en nuestro municipio pues no lo hay. No lo hay y si está difícil para los hombres, para las mujeres es mucho más difícil. También comentábamos que pues de algunos talleres pues sí se le ha sacado algún beneficio y este pues tenemos a Chole que ya está dando un curso de palma que gracias a este taller salió ella a darlo en otro municipio, ya está como maestra igualmente como acá nuestro amigo Mercurio. Este, espero que ustedes aprendan pues lo más bien que se pueda para que al ratito ustedes pues puedan sacar beneficio a este taller porque pues está un poco complicado en nuestro municipio. Este, les doy las gracias acá a Mercurio y que les dé las gracias de parte de nosotros a Miguel que es el que más nos ha apoyado y a la jefa, ¿cómo se llama? Este, Miguelina. Miguelina, Miguelina. Este, pues ahí nos las saludas y le das las gracias de toda nuestra gente de acá de San Juan. Claro que sí, con gusto. Este, y también este, pues vienen algunas cosas como final de nuestro periodo, este, espero que en pocos días les va a llegar la noticia, ahorita lo vamos a hacer con puras cabezas de familias. Este, vamos a llamar porque hay un proyecto como pueblo, este, nos están ofreciendo pues empleo más o menos como para 100 gentes y pues yo lo veo muy bien, va a ser con bachoco, pero pues necesitamos que este, pues que la gente nos apoye con este proyecto que tenemos. Yo se los voy a manejar a nivel pueblo porque al ratito vuelve, vayan a decir otra vez que vendí los cerros, pues ustedes saben que no es así la situación, pero si este, este, tiene un proyecto muy bueno que se va a quedar a futuro a muchas generaciones que vengan, pero este, espero que nos apoyen. Este, 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 es por parte de bachoco, va a haber este, pues empleo para, como mínimo como para 100 gentes y espero que ustedes también nos apoyen en este proyecto porque más que nada es para la comunidad. Bueno, pues muchas gracias, pues muchas gracias, muchas gracias a Clemente, a la licenciada Bárbara, que vinieron acá a acompañarnos para ver qué es lo que se está haciendo en nuestro municipio, pues mis regidores, pues siempre me han apoyado, don Pablo, don Pablo, qué bueno que nos acompañe a ustedes, ¿sí? Y pues gracias, gracias a todos ustedes, a los curio. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Pues vamos a darnos un fuerte aplauso para todos. Queríamos tomarnos una foto con todas ustedes.